hermanos la paz y la bendición sea para cada uno de ustedes les habla este su servidor el padre francisco perdón estamos aquí en esta comunidad reunidos maría estrella de la mañana estamos aquí con las personas que se han reunido para escuchar la palabra de dios oramos por cada uno de ellos oramos porque nos sigue a través de las redes sociales para que dios siempre atienda sus necesidades encomendamos al señor a las personas que nos piden oración para que ese dios misericordioso les ayude atienda esas súplicas les ayuden sus batallas espirituales muchas personas que piden oración por sus familiares por sus hijos para que el señor no les oiga sus ruegos sino que les atienda ese señor misericordioso les dé la conversión a ellos y a su familia oramos por nuestros seminaristas por carlos alonso por gilbert mora para que dios les bendiga y les acompañe por todos los seminaristas del mundo entero especial los de nuestra diosa siste varinas encomendamos al señor también a nuestros difuntos en especial oramos por los difuntos de la familia gonzález hernández hermanos celebremos con mucha fe y alegría la santa misa de hoy alégrate pueblo de dios porque el señor en medio de ti está alégrate pueblo de dios porque el señor en medio de ti está alzame el señor de dios alzame el señor de dios el señor de dios alzame el señor de dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pegado mucho de pensamiento palabra obra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso rego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y ante ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios creen un h然后 en pito gordo miembension in un 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 Que en piedad de mí, Señor, que en piedad de mí. Oremos. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, nos sentamos y escuchamos atentamente la proclamación de la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay algunos que preguntan, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? Es que no se han puesto a pensar que el grano que se siembra tiene que morir para que nazca la planta. Lo que se siembra no es la planta que va a brotar, sino solamente la semilla. Por ejemplo, de trigo o de cualquier otra cosa. Lo mismo sucede en la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo miserable y resucita glorioso. Se siembra débil y resucita fuerte. Se siembra un cuerpo puramente humano y resucita un cuerpo vivificado por el Espíritu Divino. Pues si existe un cuerpo puramente humano, también existe un cuerpo vivificado por el Espíritu. En efecto, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida, el último. Adán es Espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el Espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el Espíritu viene después. El primer hombre hecho de tierra es terreno. El segundo viene del cielo. ¿Cómo fue el hombre terreno? Así son los hombres terrenos. ¿Cómo es el hombre celestial? Así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejante al hombre terreno, seremos también semejante al hombre celestial. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Caminaré en la presencia del Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Yo sé bien que el Señor está conmigo. Por eso en Dios cuya promesa alabo. Sin temor me confío. ¿Qué hombre ha de poder causarme daño? Caminaré en la presencia del Señor. Te debo, Señor, las promesas que te hice. Te las cumpliré con acción de gracia. Porque librarte mi vida de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en la presencia de Dios, mientras tenga la luz de mi vida. Caminaré en la presencia del Señor. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús. Y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces, les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso. Y al brotar, se secaron por falta de humedad. Otros cayeron en tres pinos. Y al crecer estos, los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena. Crecieron y produjeron el ciento por uno. Dicho esto, exclamó. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, le preguntaron los discípulos. ¿Qué significa esta parábola? Y él les respondió. A ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto. La semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra. Pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones. Para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que, al escuchar la palabra, la reciben con alegría. Pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba, fallan. Lo que cayó en tres pinos representa a los que escuchan la palabra. Pero con los afanes, las riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto, y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Repitan todos después de mí. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Llena los corazones de tus fieles. Y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Envía, Señor, tu Espíritu. Para darnos nueva vida. Para darnos nueva vida. Y se renovará la paz de la tierra. Y se renovará la paz de la tierra. Oh, Dios. Oh, Dios. Que iluminaste los corazones de tus fieles. Que iluminaste los corazones de tus fieles. Con la luz de tu Espíritu Santo. Con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos saborear las cosas rectas. Concédenos saborear las cosas rectas. Según ese tu Santo Espíritu. Según ese tu Santo Espíritu. Y gozar para siempre. Y gozar para siempre. De sus divinas consolaciones. De sus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tenga la buena sentarse. Amados hermanos. Sean todos bienvenidos a esta Santa Misa de hoy. Dejablemente su servidor. El Padre Francisco Perdomo. Estamos desde Ciudad Varina. Varina, Venezuela. Estamos reunidos en esta Comunidad Eclesial de Base. En María Estrella de la Mañana. Aquí el Padre y todas las parroquias de nuestras diosas y de Varinas. Los Padres vamos a las comunidades. Llevando la Palabra de Dios. La parroquia está sectorizada. Por eso se visitan las comunidades. Unas cada 15 días. Otras semanalmente. Como por ejemplo Tabacare. Que se visita semanalmente. Y otras pues más cercanas a la capilla. Principal una vez al mes. Hoy la Palabra de Dios nos habla de la parábola del Sembrador. Estamos ubicados en el Evangelio de Lucas capítulo 8 versículo 4 al 15. Nos habla este Evangelio que Jesús iba anunciando la Palabra. Iba anunciando el Evangelio. Iba anunciando el mensaje de Dios. El mensaje de Dios siempre se ha comunicado. Desde el Antiguo Testamento se ha comunicado. ¿Qué anunciaban los profetas? El mensaje de Dios. ¿Qué anunció Moisés? El mensaje de Dios. Cuando iban los ángeles a visitar a las personas. Como por ejemplo Jacob. Que se le apareció un ángel. Que él anunció el mensaje de Dios. Cuando Abraham lo visitaron tres hombres. Que fueron tres ángeles. Allá en la encina de Mambré. Que ellos iban a Sodoma y a Gomorra. Porque el clamor de esos pecados ya había llegado hasta el cielo. Que él anunciaron a Abraham. El mensaje de Dios. Para el otro año tu esposa. ¿Cómo se llamaba la esposa de Abraham? Sara ¿verdad? Tu esposa Sara quedará encinta. Y Sara se echó a reír. Porque era estéril. Y porque ya venía cien años. ¿Ustedes se imaginan una vieja de cien años pariendo? No, ¿verdad? No es posible. Y siendo estéril. Menos. Pero para Dios no hay nada imposible. Ah, ese es el que seguimos. Ahí sí no tenemos discusión. Sara se echó a reír. Y los ángeles la oyeron. Le dijeron. Mire, su esposa se está riendo. Pero es verdad. El otro año van a tener un hijo. Y tuvieron a Isaac. La palabra de Dios. Pues se va cumpliendo. Y esa palabra se tiene que cumplir en nosotros. Pero hoy la palabra. Y anuncia Jesús. Nos lo presenta en un contexto de cuatro terrenos. Tres terrenos malos. Tres terrenos infertiles. Y un terreno bueno. Nosotros debemos analizar. Porque esta parábola tiene su explicación. Es una de las parábolas muy pocas que Jesús las dice. Parábolas son comparaciones. Comparaciones de la vida. Que Jesús toma del campo. De la sociedad. Desde el tiempo de esa época. Jesús las contaba. Nosotros tenemos que interpretarlas. Ellos ya conocían su interpretación. De algunas parábolas. Pero esta parábola pues tiene su explicación. Pero con ejemplos es que la vamos a entender más. Porque estamos dos mil años después. Y necesitamos ejemplos para entenderla. Entonces dice Jesús. Salió un sembrador a sembrar su semilla. El sembrador que siembra. Semilla. ¿Sí o no? Tiene que buscar una semilla. ¿Y qué semilla buscará? ¿Una semilla cualquiera o una semilla buena? Una semilla buena. Este sembrador salió a sembrar una semilla buena. La mejor semilla garantizada. 100% garantizada. Que esa tierra donde se siembra. Si es tierra buena por supuesto. Va a dar frutos. Va a dar el ciento por uno. ¿Y cuál es esa semilla? La semilla es la palabra de Dios. ¿El sembrador quién es? Primero Jesús. Porque ese es el primer sembrador. Y luego todos los que comunicamos la palabra de Dios. Que somos colaboradores de Jesús. No hacemos el trabajo diferente a Jesús. No. El mismo. La misma enseñanza que daba Jesús. Eso es lo que estamos dando. La semilla. ¿Será que puede cambiar o no puede cambiar? ¿Podemos cambiar la semilla? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Esa semilla que hay que sembrar se puede cambiar? ¿La que nos habla la palabra de Dios hoy? No. No. Esa semilla siempre va a ser la misma. Porque nos dice Galatas 1.16. Si mal no recuerdo. Hay personas que han anunciado otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio. Sino que se han perdido y han comunicado cosas que no son palabra de Dios. Es la misma semilla. Es la misma semilla que yo les estoy sembrando hoy en sus corazones. Y por las redes sociales a las semillas que sembró Jesús. Que sembraron los apóstoles. Que sembraron en el año 1000. En el año 1200. En el año 1500. En el siglo pasado. Siglo XX. La misma semilla. La semilla no es negociable. Esta semilla no. Es la misma semilla. Que nos ha dado el Señor. Nos dice luego el Señor. Al ir sembrando. Unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó. Y los pájaros se los comieron. Cayeron esos granos. Allí como. A veces. Ustedes en sus patios no tienen tierra. O es todo en cemento. Algunos patios tienen tierra. ¿Verdad? A veces nosotros. Para las matas tiramos las semillas. Así que eso es abono para las matas. ¿Verdad? Vamos a tener. Y quizás salga de allí. Bueno. Allí en la Casa Curán. De tanto tirar cosas. Bueno. Salió una. Una guayaba. Aunque bueno. Como que la tierra es mala. Porque no germinó. Salió también una guanábana. Pero se dio un melón. Un melón que es difícil. El melón que es agricultor sabe. Se dio un melón. Y grandecito. Uno solo. Pero se dio el melón. Bueno. Eso no fue sembrado. Eso fue que se iba arrojando las semillas. Y salió. Asimismo. Iba el sembrador. Pero por el camino. Cayeron esos granos. La explicación que nos da Jesús. La parábola significa esto. La semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino. El primer terreno. El camino. Representa a los que escuchan la palabra. Pero luego viene el diablo. Y se la lleva de sus corazones. Para que no crean. Ni se salven. ¿Qué ejemplo ponemos de esto? Personas. Que oyen la palabra de Dios. Pero no la escuchan. Es muy diferente. No es lo mismo oír. A escuchar. Usted oye. Usted oye ruidos. Usted oye sonidos. Cuando usted escucha. Es diferente. Porque usted entiende. Lo que está escuchando. Usted puede oír a alguien. Que está hablando a lo lejos. Y usted agudiza su oído. Quiere escuchar. Y logra escuchar. Es cuando entiende. Ah. La vecina. Está llamando a la niña. Que está en la calle. Usted entendió. Eso significa. Las personas. Que van a misa. Una vez. A la cuaresma. Por allá. Se conforman. Dígame. El. El miércoles de ceniza. Pasado. Esa iglesia. Hice tres misas. Una a las siete. Una a las diez. Y otra a las seis de la tarde. Esas misas. Repletas. De gente. Repletas. Fueron. Muchos. A oír. La palabra de Dios. Porque no volvieron. Se van a Santa. No volvieron. Fueron a oír. La palabra de Dios. Los que van a unos quince años. Cuando invitan al sacerdote. Para que les haga la misa. A la quinceañera. Los que van a una boda. Los invitaron. Bueno. Que más. Vamos a ir. Los que van a un funeral. Nada más. Personas que van. No van los domingos. Eso es oír. Y se alegran. En ese momento. Se alegran. Y quizás en ese momento dicen. Ahora sí voy a ir a misa. Ahora sí. Pero no perseveran. No toman una decisión. Entonces. Esas personas ni cambian. Pues. Ni tampoco se llenan de la palabra de Dios. La oyen. Pero no. La escuchan. ¿Por qué? Porque esa palabra no germina. Esa es el primer ejemplo. Luego nos dice Jesús. Otros cayeron en terreno pedregoso. Y al brotar. Se secaron. Por falta. De humedad. ¿Qué nos dice Jesús? En la explicación. Lo que cayó en terreno pedregoso. Representa. Los que. Al escuchar la palabra. La reciben con alegría. Pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen. Pero en el momento de la prueba. Fallan. Me hablaba una señora. Una responsable de comunidad. Que tenía allí. A una feligreja. Una hermana. Que estaba muy motivada. Que le decía. Sí. Vamos a evangelizar. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo otro. Y luego cierto tiempo voy a la comunidad. Y le pregunta. Hermanita. Y la compañera suya. No. Abandonó. Se fue. Comenzó con brío. Y terminó. Con escalofrío. Porque. En el momento de las pruebas. Se alejan. De Dios. Y con Cristo. Es todo o nada. Es en las buenas. Y es en las malas. Debemos aceptar las rosas. Pero también. Las espinas. Es parte. Del paquete. Porque el Señor nos dice. Si yo he sufrido. Que soy. El Señor. Y el Maestro. Ustedes también sufrirán. Somos cristianos. También debemos sufrir. Por el reino de Dios. Y no es sufrir. Para maldecir. Como algunos hacen. No es sufrir. Para renegar. No. No es sufrir. Para pelear. Para volvernos iracundos. Groceros. No. Es para. Que nuestra alma crezca. Y para ir ganándonos. Con ese sufrimiento. El reino de los cielos. Ya personas. Que por un tiempo. Están en la iglesia. Y luego. Se van. Se alejan. No tienen raíces. Falta esa humedad. El corazón. Hay que prepararlo hermanos. Hay que prepararlo. Para la escucha de la palabra de Dios. Esa palabra. Que es una semilla. Debe penetrar. Cada vez más profundo. Mientras más profundo. Llega la palabra. A nuestra vida. Mejor son los frutos. Los frutos. Son mejores. Pero. Mientras que nosotros. Escuchamos esa palabra de Dios. Superficialmente. No. Llega un momento. En que perdemos la fe. Y son personas. También. Que asisten a la iglesia. Por otros motivos. Como por ejemplo. Los jóvenes. A veces. No todos. Pero algunos. Asisten a la iglesia. Porque se enamoraron. De una muchacha. Se enamoraron. Y como la muchacha. Pues no. No le prestó atención. Va a banan. Ya no quiero volver más a misa. Ya no me gusta. No tienen humedad. Personas que no van por el Señor. Sino que van. Por otra persona. Y no. Hay que buscar al Señor. Ese es el segundo ejemplo. Y el segundo terreno. Tercer terreno. Y tercer ejemplo. Otros cayeron. Entre espinos. Y al crecer estos. Los ahogaron. La explicación. Que nos da Jesús. En el evangelio. Lo que cayó. Entre espinos. Representa. Los que escuchan la palabra. Pero con los afanes. Las riquezas. Y placeres de la vida. Se van ahogando. Y no dan. Fruto. Personas que duran un tiempo. En la iglesia. También. Personas que pueden llegar. A ser catequistas. Que pueden llegar. A ser de cursillo. Pero no les salió un negocio. O un trabajo. Y listo. Abandonaron. Hasta ahí llegaron. Personas que han sido. Legionarios. Personas que han sido. Al camino neocatecumenal. Que han sido. Ahí están allí. Trabajando. Pero tuvieron dificultades. O consiguieron. Otras cosas. Que le generaba más. Dijeron. Ya no voy a volver más. A la iglesia. Ya yo no tengo tiempo. Las personas. Esas son las personas. Que nunca tienen tiempo. Que solamente asisten allí. Pero que muy poco se comprometen. Están superficialmente. ¿Por qué? Porque los placeres de la vida. Las riquezas. Y tantas cosas pasajeras. No les ayudan a entregarse. Completamente al Señor. Y esas son personas. Que tampoco se convierten del todo. Porque si no van a durar allí. No van a perseverar con el Señor. Pues tampoco se convierten. Todo el tiempo están allí. Allí. Pero como arreados. No dan el paso. No se dan cuenta. Que no hay que llamar a Jesús. Solamente Señor. Señor. Sino que hay que vivir esa palabra. Personas que están allí. Por estar prácticamente. Pero que su corazón. Está lejos de Dios. Como dijo Jesús. Este pueblo me honra con los labios. Pero su corazón. Está lejos. De mí. Y son personas. Que también. Se meten en la vida de los demás. Pues como no se han convertido. Del todo. Sino que creen. Se creen inmaculados. Se creen santos. Pero su corazón. No es completamente de Cristo. No pertenece a Cristo. Pues también. Hablan de los demás. Son chismosos. Y son personas. Que muchas veces. Son piedras de trancas. Para que otros. Encuentren al Señor. Ese es el terreno. Pedregoso. Y esa parábola. También la explica Jesús. Cuando dice. Que salió. Con el trigo. La cizaña. Y le preguntaron. A ese hombre. ¿Quieres que cortemos la cizaña? No. Porque van a cortar el trigo. Dejemos que crezca el trigo. Con la cizaña. En la iglesia hay trigo. Y hay cizaña. Nosotros debemos quitar. La cizaña. La maleza. De nuestros corazones. Debemos abonar nuestro terreno. Para que deje de ser. Pedregoso. Y ahora viene. El último ejemplo. Los demás. Cayeron en tierra buena. Crecieron. Y produjeron en ciento. Por uno. Como nosotros. ¿Qué característica principal. Tiene una tierra buena? Cuando uno abre un hoyo. ¿De qué color es esa tierra? Negra. Negra. Esa es una tierra. Buena. Pero si usted quiere sembrar. En una tierra allí. Que no sea negra. ¿Cómo debe hacer? Abonar. Muy bien. Debe abonar. Preparar la tierra. Nosotros. Cuando nos acercamos al Señor. No somos tierra buena. No somos tierra buena. Porque Jesús vino a buscar a los pecadores. No a los santos. Entonces no somos tierra buena. Pero podemos llegar a ser tierra buena. Debemos abonar nuestros corazones. ¿Con qué? Con la oración. Con el ayuno. Con las obras de caridad. Con los sacramentos. Para que cuando recibamos la palabra de Dios. Que es el mensaje que nos transforma. Esa palabra nos llene de la gracia del Señor. Y demos los frutos. A veces nosotros que. Ay yo no doy frutos. Yo no soy como este hermano. Como esta hermana. Que predica. Que habla bien bonito. Porque todavía no somos tierra. Buena. Pero que es lo que hace. Que la tierra de frutos. La tierra por sí misma. O la semilla. ¿Ah? La tierra puede ser muy buena. Pero será que esa tierra por sí misma. Si no se trabaja. Va a dar frutos. No. ¿Qué lo hace dar fruto entonces? La semilla. Es la palabra de Dios. Lo que nos hace dar frutos. Y Jesús nos explica. De la siguiente manera. Lo que cayó en tierra buena. Representa a los que escuchan. La palabra. La conservan en un corazón bueno. Y bien dispuesto. Y dan fruto. Por su constancia. Los frutos vienen. Por la constancia. Por sembrar la palabra de Dios. Debemos preguntarnos. ¿Qué clase de terreno somos nosotros? ¿Somos el terreno que está por el camino? ¿Qué está allí como titiriteando? ¿Somos el tipo de terreno de espinos? ¿Somos terreno pedregoso? ¿O somos tierras buenas? Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Y nos ayuda a dar frutos en nuestra vida. Frutos de justicia. De paz y amor. Que así sea. Amén. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie. Y vamos a presentar al Señor nuestras súplicas y nuestras peticiones. Todos respondamos. María, mira a la madre de tu hijo y escúchanos. Mira a la madre de tu hijo y escúchanos. Por la iglesia, para que sea como María, madre cercana y acogedora para todo el mundo, oremos al Señor, oremos al Señor. Mira a la madre de tu hijo y escúchanos. Para que el Señor reciba nuestra gratitud por habernos dado a María como madre y para que imitemos sus virtudes y la hagamos lo que a él le agrada, oremos al Señor. Mira a la madre de tu hijo y escúchanos. Para que el Espíritu Santo ilumine a todos los que sientan la voz de Dios, que los llama a seguirlo, para que les dé valentía y entusiasmo, oremos al Señor. Mira a la madre de tu hijo y escúchanos. Para que María nos dio a Jesús hecho hombre como nosotros, nos ayude a vivir la vida nueva que él nos trajo, oremos al Señor. Mira a la madre de tu hijo y escúchanos. Oremos hermanos por nosotros para que Dios prepare y abone nuestros corazones, nuestros terrenos, para que a sembrarse la palabra de Dios constantemente, por cada Eucaristía que escuchamos y participamos, nos ayude a dar abundantes frutos, roguemos al Señor. Mira a la madre de tu hijo y escúchanos. Encomendamos a tantas personas que se unen a nuestras oraciones, que nos piden oración, para que Dios misericordioso les atienda a sus ruegos, roguemos al Señor. Mira a la madre de tu hijo y escúchanos. O Padre bueno, de amor de misericordia, digna de aceptar estas nuestras súplicas, que a ti te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, podemos sentarnos y junto al pan y al vino, damos gracias a Dios por todo lo que somos y cuanto tenemos. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Ahora, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de cada uno de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras legarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre, aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias y de ver nuestro Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual de tu Hijo, muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, muerto y resucitado, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, santo Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos por el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Señor, aumenta nuestra fe, sádanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza y la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, dirijamos ahora a nuestro Padre Celestial la oración que Cristo Jesús nos enseñó. Todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos a tu regno, háganse de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro mal de cada día, perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Uno debe dejar en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que lloras por tu misericordia, que vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Como ellos muy amados por Dios, pueden darse un saludo de paz. Amén. 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 Hermanos, este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy niño de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde que estén en nuestras almas hasta la vida eterna. Amén. Para que obres en mí, solo quiero amarte, solo quiero imitarte. Tómame, Señor, que a tu servicio estoy. Yo estoy aquí. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como no puedo recibirte sacramentalmente, te pido, vengas espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Puedes hacer esto en mí, cambia toda mi vida, transforma en el Señor. Señor Dios, que preciosa es tu misericordia, por eso los hombres se acogen a la sombra de tus alas. Oremos. El efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios que nos salva, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y la acompaña para siempre. Amén. Saludemos a nuestra Madre del Cielo diciendo, Dios te salve y faría, de gracia, el Señor está contigo. Bendita tu bienes entre todas las mujeres. Bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reina por nosotros pecadores, ore en la obra de nuestra muerte. Hermanos, en la alegría del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Perdón, Dios, Jesús. Dirá usted,chod o cual significa que Dios te... иль.